Hola, somos Lucía, María, Juan y Marta y esta es nuestra presentación del TV5 de Colectivos. Trata sobre una revisión bibliográfica y hemos escogido el tema de entrenamiento interválico y enfermedades cardíacas y coronarias. Para empezar, vamos a aclarar los siguientes conceptos. El entrenamiento interválico de alta intensidad es un entrenamiento aeróbico, en el cual los ejercicios de las series son de alta intensidad, pero se van combinando con intervalos de menor intensidad para la recuperación. Las enfermedades coronarias ocurren cuando se estrechan las arterias por la acumulación de LDL, comúnmente conocido como colesterol del malo, y por ello se van deteriorando. Y por otro lado tenemos las cardíacas, que suelen ocurrir por la aterosclerosis, es decir, cuando se acumulan grasa y colesterol en los vasos sanguíneos. Para tratar la hipertensión o HTA se suelen utilizar fármacos y se aconseja la disminución del consumo de sal. Estos tratamientos no saben estabilizar mucho los valores de la hipertensión y, sin embargo, se ha visto que determinadas actividades físicas pueden ayudar a la normalización de estos. En este estudio se puso a prueba el método de entrenamiento interválico de alta intensidad o HIIT. Se utilizaron 38 voluntarios, siendo 27 mujeres y 11 hombres. A estos se les dividió en dos grupos, uno de 16 monotensos y otro de 22 hipertensos. Al empezar el estudio se midió el volumen de oxígeno máximo a todos los voluntarios. El estudio consistió en dos meses de entrenamientos de HIIT realizándolos tres veces a la semana. Al finalizar el estudio se vieron resultados muy positivos en el IMC, VO2max y PAS o presión arterial sistórica en las personas que tenían hipertensión, siendo capaces de normalizar los valores de la hipertensión en hasta el 73% de estas, sin necesidad de medicación complementaria. En cuanto al grupo de los monotensos se vieron mejoras de la condición física y del volumen de oxígeno máximo. La hipertensión afecta más o menos a 1.400 millones de personas en el mundo, siendo que un 25% de la población femenina lo padece, aumentando los casos en mujeres mayores de 64 años y llegando a ser considerada una de las primeras causas de muerte de este grupo. En este estudio se tomó una muestra de 62 voluntarias femeninas de Colombia y se las separó en tres grupos. El primer grupo realizaría entrenamientos interválicos de alta intensidad o HIIT, el segundo realizaría ejercicio continuo de media intensidad o CMI y el tercero sería el grupo de control. Al comienzo del estudio se tomaron datos físicos de todas las participantes y tras el estudio se pudo apreciar que no había cambios significativamente grandes entre los grupos 1 y 2, pero que ambos grupos mejoraron sus condiciones físicas y de calidad de vida. Se piensa que el motivo por el cual no se encontraron grandes diferencias en los resultados de los grupos 1 y 2 puede deberse a que el estudio tuvo una duración muy corta, costando solo de 12 semanas, y que alargando la duración del mismo se podría llegar a resultados más concluyentes. Además, se baraja la posibilidad de cambiar la metodología en los entrenamientos de HIIT, considerando que ésta puede ser un factor influyente. Para este análisis se tuvieron en cuenta 10 artículos redactados por diferentes personas y se llegó a una conclusión. Se tomaron 273 voluntarios dispuestos a entrenar según el método que se les asignara para así, después de varias pruebas, comprobar realmente qué método era mejor para las enfermedades cardiometabólicas. 137 de esas personas entrenaron utilizando el método interválico y 136 utilizando el método del cardio. Además, 7 de estos artículos estudiaron las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el deporte. Utilizando las medias de VO2 máximo de los diferentes artículos y haciendo la media, llegamos a la conclusión de que la diferencia media en el VO2 máximo de los 10 estudios fue de 3,03 ml por kilo por minuto, lo que favorece significativamente al entrenamiento interválico. En conclusión, este metanálisis ha identificado que el entrenamiento interválico tiene más beneficios fisiológicos que el entrenamiento continuo de intensidad moderada o cardio en pacientes con enfermedades cardiometabólicas. El entrenamiento interválico mejora en gran medida el rendimiento cardiorespiratorio, logrando una mejora de casi el doble que el cardio. Los datos recopilados en este estudio sugieren que las rutinas de entrenamiento para las personas con enfermedades cardiometabólicas deberían incorporar este tipo de entrenamiento. Dado que el riesgo cardiovascular es muy elevado y se observa que aumentan los niveles del consumo de oxígeno máximo, mejoran la calidad de vida, se propone tener un estilo de vida activo para que al envejecer no caigan en picado estos valores. Tradicionalmente se utiliza como tratamiento no farmacológico el entrenamiento continuo extensivo e intensivo, hasta que en 1930 rescataron el método interválico intensivo o HIIT, utilizado hasta entonces por deportistas de alto rendimiento para personas no deportistas y con enfermedades. Terminó demostrando una hipertrofia del músculo cardíaco y mejora del consumo de oxígeno máximo entre otros. En 1990 se realiza un estudio en el que la mitad de la muestra realiza HIIT y la otra mitad el que venía haciendo hasta entonces. El estudio concluyó con mejoras en los valores del volumen de oxígeno máximo para las personas que realizaron HIIT y ninguna significativa para aquellos que realizaron entrenamientos continuos. Esto demuestra los beneficios del HIIT frente a otros métodos tradicionales, además del poco tiempo invertido en los entrenamientos y la escasez de material. Las enfermedades retransmisibles son la principal causa de muerte, la que más las cardíacas. Se ha demostrado que realizar ejercicio es una forma de terapia segura y eficaz para estas enfermedades. El HIIT, que es un entrenamiento interválico de alta intensidad que consiste en periodos cortos de alta intensidad y periodos breves de descanso, permiten alargar el trabajo aeróbico de alta intensidad en el tiempo. Se leen tres estudios en los que se describen entrenamientos HIIT con una duración variable de semanas que oscila de las 12 a las 3 semanas de trabajo. En estos estudios se realizan entrenamientos con todos los sujetos cumpliendo con todas las partes de una sesión, teniendo como calentamiento 10 minutos de trabajo en bici estática o cinta de correr al 30-70% de intensidad. El entrenamiento consta de bloques de intervalos de 30 segundos y 4 minutos, realizando series a máxima intensidad y llevar la frecuencia cardíaca al 75-95%, además de relajación tras los entrenamientos. Algunos estudios no concluyen mejoras significativas, mientras que otros, los de duración más larga, observan una mejora del consumo de oxígeno máximo, además de otros beneficios coronarios, reduciendo la presión arterial o sistólica. También favorece la oxidación de lípidos y carbohidratos. Se demuestra también que alternar HIIT con entrenamientos de fuerza y resistencia aumenta el diámetro de las arterias coronarias y mejora la función diastólica del ventrículo izquierdo, mejorando también la calidad de vida. El HIIT no reduce el riesgo de mortalidad, pero sí mejora la calidad de vida como beneficio, además de necesitar escaso material y poco tiempo para realizar estos entrenamientos. Tras el análisis, podemos interpretar la importancia de estas enfermedades, llegando a ser en algunos casos la causa de la muerte de los pacientes. También destacamos la gran cantidad de beneficios de este entrenamiento con este colectivo de personas, como por ejemplo el menor riesgo de hipertensión que solo con la medicación, recomendable para gente que está en rehabilitación, prevención de enfermedades y en algunos casos cardiovasculares y también es muy importante la mejorada del volumen de oxígeno máximo, esto entre otros muchos beneficios. Finalmente contrastamos el entrenamiento HIIT, el intervalico de alta intensidad, con el CMI, el ejercicio continuo de media intensidad, también conocido como cardio. Principalmente se necesitarían 12 semanas para notar las diferencias y posteriormente concluimos que el HIIT supera al CMI en beneficios, como por ejemplo el doble de aumento en el rendimiento cardiorespiratorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!